¿Y cuál es la madre? ¿La que parió? ¿La de Perú? ¿Pero la de Perú? ¿Y si va a ir a la samba? No, y dice... No, así... El te cuazo, te chifla... ¿Te has ocupado? ¿Vale a la samba? ¿Vale a la samba? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué? ¿Dónde estaba atrapando? como el comerciado gracias yo solo la mujer que se ve a sonrisa no, no, no y en 20 minutos ya están de pie mamando no, es que tiene lógica porque en el ambiente es natural Antílope Elan se llama Cleoja vamos a recibir efe pusimos eso porque salía por los tubos salió por los tubos es un diablillo y esa hembrita no, es amor no No, 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 bueno, vivieron felices, que rete brinda. No, 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 no. 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 Hemos tenido últimamente de dos meses, dos meses y medio a la fecha, partos de una antílope helan, de una cebra, de pecaris de collar. Los venaditos están varias hembras ya gestantes, nos acaba de nacer, tuvimos un parto gemelar, son dos venaditos con la blanca. Sí, 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 sí es poco común, pero bueno, esto está sujeto básicamente al manejo que se le dé a los animalitos, a su estado de salud, que es muy importante, a la tranquilidad, al grado de estrés, minimizarlo, para que logren mayor eficiencia en su reproducción. ¿Y el estado de salud de los pequeños? Pues aviso, bueno, en la noticia, nació Antier una cría de jaguar, lo tenemos ahorita en cuarentena todavía, su condición no es muy, bueno, es estable, pero sí nos está costando un poquito de trabajo.